Hace 30 años que mi padre Juan y Paco crearon el juego de la abadía del crimen en Madrid, un videojuego basado en la novela de El Nombre de la Rosa de Humberto Eco. Este año también se celebra el homenaje de Correos España con la creación de un sello conmemorativo. El sello es precioso, yo lo tengo, mola un montón. Está lleno de vida y magia, como el juego. Yo hace 30 años no estaba viva, pero hace 25 sí, y mi padre ha sido un superhéroe para mí desde que tengo memoria. Lo que no sabía es que también lo ha sido para millones de jugadores de la abadía del crimen. De eso me enteré hace cuatro años, cuando fui a una convención de videojuegos en Barcelona en la que habían invitado a mi padre para hablar sobre el juego. Había muchísimos jugadores que hablaban de la abadía como un juego con un final imposible de resolver. Solo los mejores jugadores habían llegado a leer ese pergamino final. Paco y mi padre habían creado un juego casi imposible, sin imaginar el éxito que tendría. Paco, allá donde estés, seguro que estás flipando. Yo no he jugado al juego, pero Paco nos llevo una vez a mi hermano y a mí en el capó de su coche y recuerdo esa aventura como una de las experiencias más extremas de mi infancia. Fue lo más. Gracias por ese regalo. Así que considero que esa experiencia extrema iguala ese misterio y adrenalina que habéis vivido aquellos al jugar al juego por primera vez. Con mi padre Juan jugábamos a dibujar garabatos y de ahí nacían caricaturas de personajes que nadie había imaginado antes. La idea de que nada es un error, sino una posibilidad para crear algo que ni tú mismo sabías que era posible, es uno de los aprendizajes más valiosos que me ha enseñado. Y esa filosofía es la que me guía y me motiva a seguir cruzando portales y cerrando otros para seguir avanzando. En fin, dos genios creativos e informáticos crearon algo que parecía imposible hace 30 años. Ese sello que dejaron Paco y Juan será inmortal y ese convento seguirá latiendo, brillante, repleto de luz y sombras y pasajes misteriosos. Todo es posible en este juego inaccesible. Solo los mejores han logrado desentrañar su enigma. Obediencia, disciplina, lealtad. Larga vida a la abadía del crimen. No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video